¿Cómo se presenta el customizador online? Pues mira, en la última ocasión nos presentamos el customizador online que permitía a nuestros usuarios diseñar las zapatillas desde cualquier dispositivo móvil. Este año nos hemos focalizado en el producto y venimos a presentar nuevos modelos y también a todo el tema de materiales. O sea, ahora mismo ya Abraham Your Shoes puede hacer zapatillas veganas y 100% recicladas y también es una de las novedades que traemos a la feria de este año. Pues en nuestro caso la tecnología nos ha ayudado de forma clave porque desde el primer momento nuestra empresa fue un proyecto a nivel internacional y gracias a la digitalización, a todo el tema tecnológico y sobre todo el tema de estrategia online hemos podido llegar a nuestros clientes en todo el mundo que jamás hubiéramos conseguido sin nuestro posicionamiento online y sin nuestra estrategia online. Las tecnologías al final, en nuestro caso, por suerte la customización sigue estando muy en boga todo el tema de experiencia de usuario y personalización es un tema que todas las empresas están adaptando a sus servicios, a sus productos. En nuestro caso pensamos que todo lo que vaya referido a este sistema lo vamos a incorporar en medida que podamos porque somos un producto 100% customizable y es un poco el valor que tenemos en nuestra empresa. Al final los grandes retos yo creo que son un poco tener conocimiento más o menos básico de todo este mundo digital que está corriendo de manera muy rápida. Toda la formación que podemos tener los CEOs y los directivos a nivel de digitalización es positivo para la empresa porque está claro que en cualquier servicio o producto la digitalización ya es clave, ya no es un tema extra es un tema clave importantísimo. Por lo tanto, todo lo que se refiere a ello a cualquier nivel de digitalización que quieras en cualquier servicio o en cualquier producto va a ser positivo que tengamos el máximo de conocimiento porque todo va muy rápido y yo soy de las demás de los que les gusta hacer prueba-error, probar cosas y en nuestro caso es interesante ver cómo está evolucionando todo el tema sobre todo la customización. Un placer volver a Madrid como siempre a esta feria ya consolidada aquí un placer reencontrarnos con todo el equipo de Nevex con quien tenemos una fantástica relación ya de otras ferias y la verdad es que nosotros hacemos ferias por todo el mundo y es un placer trabajar con el equipo de Nevex la feria está siendo genial pese al escenario de pandemia que estamos viviendo y felicitaros a todos por el gran trabajo que estáis haciendo.